Santa Juana de Arco Virgen y mártir Nombre Jane Diag Apodo La Doncella de Orleans Nacimiento 6 de Enero de 1412 Fallecimiento 30 de Mayo de 1431 con 19 años Venerada en la Iglesia Católica e Iglesia Anglicana Beatificación 18 de Abril de 1909 en la Catedral de Notre Dame por su Santidad el Papa Pío X Canonización 16 de Mayo de 1920 en la Basílica de San Pedro por su Santidad el Papa Benedicto XV Festividad 30 de Mayo Atributos Soldado Con la Espada y el Estandarte Real de Francia Acompañada por San Miguel Patronazgo Captivos Francia Mártires Oponentes de las autoridades de la Iglesia Gente ridiculizada por su piedad Prisioneros Soldados Mujeres voluntarias Telegrafistas Radiofonistas Historia Por revelación divina La Santa supo Que su misión era salvar a su patria y al rey de las manos de Inglaterra Sin embargo sus familiares, amigos y oficiales de la corte francesa desoyeron su petición de sostener un encuentro con el rey Al fin, luego de muchos intentos, Juana de Arco conversó con el monarca, quien se quedó impresionado de la sabiduría y revelaciones de la Santa Los ingleses habían invadido y dominado casi toda Francia Solo faltaba una ciudad importante, Orleans Y por petición de Santa Juana, el rey Carlos y sus militares le concedieron el mando sobre las tropas, nombrando la capitana Juana manda a confeccionar una bandera blanca con los nombres de Jesús y de María Y al frente de diez mil hombres se dirige hacia Orleans donde logra un triunfo glorioso Luego se dirige a otras ciudades donde logra la victoria y la libertad del dominio inglés Sin embargo, a causa de envidias y ambiciones entre los miembros de la corte del rey, Carlos VII Este retira a Juana de sus tropas, cayendo herida y hecha prisionera por los burgoñes En la batalla de París La Santa fue abandonada por los franceses Pero los ingleses estaban supremamente interesados en tenerla en la cárcel Pagando más de mil monedas de oro a los de Borgonia para que se la entregaran Siendo sentenciada a cadena perpetua En la prisión, la Santa sufrió las más terribles humillaciones e insultos Pero se mantenía adherida a la cruz del Señor Y a la protección de la Madre del Cielo y de San Miguel Arcángel Los enemigos de Juana la acusaron de utilizar brujería y conjuros para obtener sus conocidas victorias en Francia Juana de Arco siempre negó todas las acusaciones y pidió que el pontífice fuese el que la juzgase Todos desoyeron su petición Y la Santa fue condenada a padecer en la hoguera Murió rezando y su mayor consuelo era mirar el crucifijo que un religioso le presentaba Y encomendarse a nuestro Señor Era el 29 de mayo del año 1431 Tenía apenas 19 años Fue declarada santa por el Papa Benedicto XV En 1454 El proceso de nulidad ordenado por el Papa Calixto III Encontró que Juana fue condenada a muerte injustamente Y que sus revelaciones eran verdaderas Así como se recogió el milagro de que su corazón Después de que ella fue reducida a cenizas Quedó sin quemar y llena de sangre Esto último lo testificó Jeanne Massieu Quien la acompañó los últimos metros hasta la hoguera Recuerda Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso Y conforta mi alma Salmo 23